Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que de momento os ha gustado muchísimo y es de los villanos de One Piece antes y ahora. En la primera parte hablamos sobre Enel, Vaggy el payaso y otros villanos. Si no lo habéis visto, no dudéis en pasar luego por el vídeo, pues también está muy interesante. Hay villanos de los que todavía tenemos mucho que decir, pues se sabe que tras ser antagonistas de una saga o arco, han aparecido varias veces después. Sin embargo hay otros villanos de los que no sabemos nada absolutamente, y siendo One Piece es probable que puedan volver a aparecer. Pero quizás eso sea material para otro vídeo. Hoy me centraré en el antes y ahora de los villanos de los cuales sí conocemos su situación. Si el vídeo os gusta, me ayudáis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndose a mi canal Nakamas, así como activando la campanita para saber cuándo subo nuevos vídeos. Muchas gracias. Comencemos. Quizás es pronto para hablar de Doflamingo, pues todos tenemos muy cercano el arco de Dressrosa. Pero es que ya sabéis que yo amo a Doflamingo, y me parece el mejor villano que ha tenido One Piece. Vamos, que si por mí fuese el canal se llamaría Dofi no Mi. Pero es que su situación ahora puede ser interesante y generar teorías por parte de los fans. Comencemos por el antes, obviamente. Conocíamos a Doflamingo como Shichibukai durante toda la serie, y sabíamos que tenía una curiosa habilidad de Akumo no Mi que le permitía controlar a la gente, como ocurrió en Moctown o la reunión de la Marina con los Shichibukais. Hasta ese momento parecía un personaje bastante curioso que generaba interés, al desconocer sus habilidades y poder. Se le veía caminar muy seguro de sí mismo y muy confiado para con su fuerza. Además hay que decir que Doflamingo tiene un récord dentro de One Piece, y es que su Akumo no Mi, la Ito Ito no Mi, tiene el récord de mayor duración desde que su poder es mostrado hasta que se desvela su nombre. Con 491 capítulos, es decir, más de 11 años. Una locura. Esa es la primera impresión que nos llevamos de Doflamingo, pareciendo un personaje curioso y que generaba intereses los fans. Más tarde le vemos participando un poco más activamente en la guerra de Marine Force. Tiene alguna que otra pelea en la que vemos un poco más cómo funciona su habilidad, cortando la pierna a Doz Jr., frenando a Crocodile o controlando a Hozu, comandante de Shirohige. Pero no es hasta después del time skip cuando por fin disfrutamos de Doflamingo en todo su esplendor, entre Rosa, donde él sería el principal antagonista. Y hay que decir que la espera valió la pena, siendo un rival formidable para Luffy, y por fin destapando todo el poder de Sokumo no Mi, la cual los dejó sin palabras pese a la simpleza en su funcionamiento, pues escondía miles de aplicaciones que Doflamingo supo exprimir. Pese a que le dio mucha guerra a Luffy, este por fin pudo derrotarle en Gears 4, estampándole contra el suelo de su reino. Y este es el momento de hablar de la hora de Doflamingo. Tras ser derrotado por Luffy, fue apresado por la marina allí presente, con el objetivo de ser llevado a Impel Down. Doflamingo disfrutaría un viaje de 5 estrellas en un buque de la marina, siendo custodiado por el almirante Fujitora, Sengoku el Buda y Shuru. Dentro de ese buque se produciría una escena muy muy épica, una conversación entre Shuru y Doflamingo, en la que este nombraba los principales grupos de One Piece. La marina, los Yonko, el ejército revolucionario, el resto de piratas, etc. Y preguntándose quién reinaría sobre los mares en un futuro, y más ahora que él no controlaba a las bestias del nuevo mundo. Recordáis la escena, pues estaba bastante bien. Doflamingo, más tarde se sabe que ese buque fue atacado por Jack, uno de los comandantes de Kaido, con el objetivo de recuperar a Doflamingo. La pelea se produce fuera de cámara, pero podemos saber que Jack fue derrotado y aparentemente le habían dado por muerto. Ya en Impel Down sabemos que Doflamingo se encuentra en el último nivel, el nivel 6. Y vemos a este mismo gritando a solas a Magellan, preguntándole si le escondió allí para protegerle de futuros asesinos, por conocer el secreto de Mario Joa. Un poder que con el tiempo reduce su poder, como Doflamingo dice. No creo que en un futuro podamos ver mucho más de Doflamingo, la verdad. Me parece un villano excelente, pero es muy muy poderoso. Y que lograse salir de Impel Down sería peligroso, pues haría lo que fuera por crear un gran caos e interponerse entre Luffy y su objetivo. Por lo que no veo muchas posibilidades en que veamos a Doflamingo fuera de la cárcel en la cama. Lo último que sabemos de su actualidad es que permanece en Impel Down. El caso de Smoker es distinto al de cualquier otro villano o antagonista de One Piece. Ya que no es que protagonizase una saga o arco como el antagonista, es que se le suele ver cada X tiempo en varias sagas. Aunque si escogemos una saga en la que fue más relevante como antagonista, propiamente dicho, sería el arco de Lockdown. Pues allí es donde se le presenta como personaje, y donde casi captura a Luffy, si no fuese por la ayuda de su padre, Monkey the Dragon. Antes de seguir, he de decir que personalmente me gusta muchísimo Smoker y su rol como enemigo de Luffy, y más después del time skip. Como hemos dicho, podemos ver a Smoker en varias sagas, pues él va en busca de capturar a Luffy. Incluso se adentra en el Grand Line y el Nuevo Mundo solo con la intención de atraparle. Es por ello que le vemos aparecer en Arabasta, donde Luffy y Zoro le salvan la vida. Y se da un caso un poco raro en el que Smoker parece ser comprensivo con ellos, y no tratarles como un marine, totalmente. Incluso le vemos peleando con Ace, siendo una pelea un tanto rara al anularse sus akumonomi de fuego y humo. Otro punto interesante a resaltar es ese. Smoker es un serio de una akumonomi logia, por lo que llama mucho la atención del público. Luego le vemos tras el arco de Ennis Luby, diciendo que irá tras Luffy, y en la guerra de Marineford, donde se pone como un loco y va directo a atacar a Luffy. Aunque este es defendido por Boa Hancock, la mujer más maravillosa de One Piece. Tras el time skip, vemos al mejor Smoker de todos los tiempos en Pan Hazard, en el sentido de que puede utilizar la jaque armadura y ha cambiado su estética a una que me encanta. Me parece uno de los mejores diseños de One Piece personalmente, pero sería lo único en lo que mejoraría. Pues tras hacerme ilusiones como su fan, luego le veo perder contra Trafagar Law, perder contra Luffy por estar fuera de su cuerpo, perder contra Vergo, ser humillado por Doflamingo, y en fin, nos dejaron al pobre Smoker muy abajo. Si hablamos de la actualidad, nos sorprende no haber visto a Smoker en el Reverie, por ejemplo, ya que incluso es un vicealmirante. Pero es normal si pensamos en que la última vez que le vimos, aún se estaba recuperando de las heridas provocadas por Doflamingo en Pan Hazard, cuando por fin se enteró de que Luffy había derrotado a Doflamingo. Se alegró sinceramente al oír la noticia, por el hecho de que la Marina no había engañado a la gente públicamente tal y como hicieron cuando Luffy vencía a Crocodile. Incluso Fujitora asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Tres Rosa, algo que parece llenar de orgullo a Smoker. Creo que tratándose de Smoker, un villano que aparece normalmente en la serie, es muy muy probable que le veamos dentro de poco, ya sea en Wano de alguna forma o en la siguiente gran guerra, pues es un personaje que han confeccionado de tal forma que sabemos que tiene futuro, y que alguna sorpresita puede dar con el tiempo. Hasta hace poco no teníamos razones para hablar de Gekko Moria, pero lo sucedido hace poco en el manga cambia las cosas. Por eso, si no lees el manga, no deberías de escuchar la parte de ahora de esta sección Nakama, y deberías de pasar al siguiente villano del vídeo. Si hablamos de Gekko Moria, sabemos que es un ex-Sichibukai. En orden cronológico, sabemos de su derrota con Kaido hace muchos años en el Nuevo Mundo, lo que provocó que perdiese su tripulación, y comenzase a conformar un ejército de zombies para volverse más poderoso. Ese era su plan, y él estaba tan tranquilo hasta que llegó Luffy a su territorio. Gekko Moria antagoniza el arco de Threader Park, mi arco favorito, y en esta divertida e interesante parte de la serie, Luffy logra derrotarle pese a que éste hubiese absorbido mil sombras con su poder de la Kage Kage no Mi. Después de esto, con el tiempo, le vemos aparecer junto al resto de los Shichibukais en la guerra de Marineford, y vemos que sigue obsesionado con buscar criaturas poderosas para añadirlas a su ejército de zombies. La verdad es que además de atacar a Off Junior, no hace mucho. Bueno, se lleva un buen golpe de Jinbe, y tras la guerra le vemos siendo atacado por Doflamingo, al cual encomendaron matar a Gekko Moria, siendo estas órdenes de arriba, por encima de Sengoku incluso. Milagrosamente Gekko Moria se salvó, ayudado por los poderes de invisibilidad de Absalom, y así logra conservar su vida. Lo último que supimos de él es eso, que logró sobrevivir. Sin embargo, tras pasar mucho tiempo sin saber nada de él, nueva información ha llegado. Por lo que vimos en el manga, Gekko Moria atacó a Chinosu, una isla pirata controlada por la tripulación de Barba Negra, con su ejército de zombies. Allí mismo se encontraba Kurohige, y aunque Moria fuese con el objetivo de salvar a Absalom, pues había sido capturado por Barba Negra, lo que recibió Gekko Moria fue una amenaza, o se unía a Kurohige o moriría allí mismo. Es lo último que sabemos de este villano, y se trata de algo muy interesante. Imagino que debe estar vivo, pues no se nos enseñaría esto para que simplemente muriese. Incluso he visto una teoría de un youtuber de One Piece americano, que afirma que podría haberse unido a Kurohige, y buscar su venganza para con Kaido en Wano, siendo una guerra entre yonkos, en la que participaría el nuevo tripulante de Kurohige. A mí me parecería una idea genial esta teoría, pues entonces tendría mucho sentido que nos contasen en la serie, lo de que fue Kaido quien acabó con Moria hace mucho tiempo. Lo bueno es que este tema está abierto, y seguramente podremos ver más de este personaje en un futuro. Uno de los villanos más icónicos de One Piece, y con una gran cantidad de fans además. Crocodile fue el antagonista de la saga de Arabasta, y fue el primer villano, serio, por así decirlo, de la serie. Mientras que otros villanos ocupaban unos cuantos capítulos, de Crocodile se fue hablando con el tiempo, y se nos hizo esperar hasta que finalmente se encontró con Luffy, y sorpresivamente lo derrotó duramente. Crocodile tenía grandes planes en Arabasta, y era un pirata excepcional, con muchísima experiencia, pero al final resultó como perdedor en su tercera pelea con Luffy, algo que en el momento aceptamos, pero ahora se nos hace difícil de entender. Por lo que se teoriza ahora, Crocodile mostró el despertar de su fruta cuando apareció, hace muchísimos años. Además de ser un pirata con muchísima experiencia, un usuario logia, inteligente, ambicioso, suele que pensar en que Crocodile tenía solo 81 millones de recompensa, pero esto se debía a que su recompensa se congeló durante 16 años que estuvo trabajando con el gobierno mundial, y que cuando él fue derrotado no fue tratado como un preso normal, sino que ingresó al nivel 6 de Impel Down, donde están los más peligrosos, y lugar donde como también hemos comentado antes, fue enviado Doflamingo, por lo que es posible que se le subestimara demasiado. Tras ser derrotado por Luffy, tuvo un papel bastante relevante en Impel Down y la guerra de Marine Force, tratando de asesinar a Shirohige, salvando a Ice de ser asesinado, e incluso atacando a Kainu para que no matase a Luffy, también peleando un poco con Mihawk y Doflamingo. En definitiva apareció muchísimo y dando una buena imagen la verdad. Tras la guerra, sabemos que parte al nuevo mundo junto a Mister Uno. Y si hablamos de la actualidad, no conocemos mucho de su situación, pero sí podemos presuponer que aparecerá de nuevo para hacer alguna cosa relevante, está claro. Le vimos leyendo la noticia de que Doflamingo renunciaba a ser Shichibukai, aunque esa era en realidad una noticia falsa propagada por el mismo Doflamingo. Hubiese sido más interesante ver su reacción, cuando vio que a Doflamingo le habían pateado el culo, y gracias a Dios, no se unió a él. Y lo último que vimos de él es otra reacción, sabiendo sobre lo sucedido con Luffy en el territorio de Big Mom. Así que parece que Crocodile se encuentra en el nuevo mundo, planeando algo y videoreaccionando a todo. Quizás esperando su momento. Lo que está claro es lo que he comentado antes, es Crocodile. Y que goce de protagonismo en un futuro está muy asegurado. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero de corazón que os haya gustado esta segunda parte de los villanos de One Piece, antes y ahora. Y ya sabéis que podéis dejar más ideas para videos abajo en la caja de comentarios. Mayorís muchísimo si el video os ha gustado y dejéis un buen like y os suscribís al canal Nakamas. Y recordad que en la descripción tenéis un enlace a LuffyShop, con un descuento del 30% en todo vuestro pedido con mi código. Además de que tan solo por este mes el envío es gratuito. Aprovechad. Nos vemos en el próximo video. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.